Es que no marque cuando son los últimos Que yo sepa Uy atrás Hay tiros ahí eh Ah contra el bot No hay si es uno solo que queda Esperen cuando contra el bot Se le va a activar los hacks y no va a acumular todo y no va a explotar Uy explotémoslo Vamos Emote No Vamos una mas Si ganamos la corona Uy me quiero cambiar skin No no esta es la de la suerte Bah